y la representación de la nación sin embargo en términos históricos estrictamente históricos las naciones son una creación en el tiempo y así como aparecen desaparecen entonces nosotros creemos por el relato nacional de que colombia existe desde el génesis desde que ahí ya había colombianos pero no los colombianos como tal existen a partir de 1821 no antes antes no había una cosa que se llamara colombia ni había colombianos si la gente que vivía en esos territorios eran súbditos de la corona de españa y no había un país que llamara españa porque no había la concepción de estado nacional entonces una escritora puede ser escritora y escritora de valor así no haya publicado libros lo que tenemos en nuestro contexto es que infortunadamente hablamos de los escritores y construimos el canon literario y armamos la biografía digamos la historia de la literatura a partir de los libros publicados y es que marmato es el único conflicto social que enfrenta a mineros tradicionales contra mineros transnacionales cierto en el caso de la colosa por ejemplo enfrenta a mineros transnacionales pero con población campesina o en el caso del páramo de santurbán enfrenta a mineros transnacionales pero con la ciudad de bucaramanga que está luchando por el agua a mí me parece que la influencia de él está en esa lucha permanente ese hombre solitario que lucha contra todo que tiene una manera de pensar diferente y que en en el análisis que uno pueda hacer de la de la diversidad y de la libertad pues todos esos esos personajes tienen un valor para que haya un proceso de pacificación se necesita mucho capital primer lugar se necesitan que los ricos estén de acuerdo con el proceso de paz si los latifundistas no están de acuerdo con el proceso de paz cómo va a haber paz si los que tienen la plata no están de acuerdo con el proceso de paz cómo va a haber paz la paz no es una cosa de pobres la paz es una cosa de ricos este territorio fue resultado de las múltiples migraciones del sur del norte del este del oeste de diferentes tradiciones y procesos históricos así como de las exclusiones de ciertos grupos que desde la independencia y hasta la conformación de calles confluyeron y en algunos casos chocaron en ese espacio que diferentes autores señalaban que se encontraba vacío aunque no sabemos con precisión que tampoco el médico está enfrentado a la eutanasia hoy en día al concepto de aborto a los los cuidados paliativos a su a su participación en el derecho a morir dignamente se deben preparar adecuadamente y deben tener competencias para llegar al sitio donde ha sido asignado donde quiere a donde quiere laborar y finalmente el problema del empleo de los médicos es muy grave uno vuelve a ojear y a leer los poemas de agripina y se encuentra con un canto sublime con un canto bello a las cosas pero no solamente a las cosas sino sobre todo a las personas a las ideas a las naciones agripina montes del valle salamineña caldense y antioqueña porque era antioqueña era antioquia salamina era antioquia en ese momento también era de antioquia agripina montes del valle publicó cuando una mujer no tenía derecho a nada y su lenguaje ya se adelantaban en cuanto a los poetas de su época para mí para mí mi manera de ver todo eso ya tenía una tendencia modernista riquísima en términos y palabras que yo sepa sólo dos mujeres publicaron en el siglo 19 un libro de poesía lo hemos querido denominar denominar encuentros más que sesiones porque efectivamente creo que se ha logrado el propósito y es lograr la convergencia entre la ciudadanía entre el sector productivo las empresas y la academia y su compromiso con la sociedad las únicas con de corporaciones que tenían eran los callos de las manos trabajadoras esos y eran unas mulas para trabajar buscar que un actor armado ilegal se transforme previa dejación de armas en un protagonista político dentro de la legalidad no se buscan esas conversaciones que los actores modifiquen su manera de pensar ni sus presupuestos ideológico políticos solamente se busca que se elimine el uso de las armas para tratar de hacer polines y el cuarto jurado son ustedes queridos asistentes a la cátedra son ustedes ahorita después de que ustedes escuchen y vean las nueve propuestas les vamos a enviar al chat un formulario pues la función de la iglesia era una función muy importante porque articulaba la vida terrena con la vida eterna y en una sesión muy formal los asistentes arango botero escobar hoyos mejía pinzón y robledo colocan la primera pieza la primera piedra de lo que va a ser la plaza de mercado si había mil ochocientos setenta y tres es decir el siglo diecinueve digamos que el libro tiene una idea muy clara sobre que lo antioqueño es una invención no o un mito no eh y que en ese mito como toda identidad eh me parece importante ahora que van a eh hablar de la caldensidad eh el próximo dentro de quince días en esta cátedra me parece importante pues que sepan que yo creo que cualquier identidad regional es es un mito y no faltaba el alcalde porque para que no rajaran de él porque seguro que el día que no fuera la tertulia empezaban los chismes contra el alcalde caldas es un hecho normativo porque fue creado por ley pero contiene una serie de o una infinidad de hechos culturales propios de las diversas sociedades que los habitan hay unas que son comunes otras que son únicas por lo que podemos hablar de que la caldensidad en realidad es muchas caldensidades decenas de las familias y las 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 Gracias por ver el video.